Música Amigos practicaba en escalada deportiva y me inicié poquito a poco a escalar. Mi primera vía fue en el País Vasco y seguidamente me enganché aquí en Granada. Música Mis mayores éxitos deportivos han sido el Campeonato del Mundo el año pasado. Me quedé cuarto, entrando en la final. Bastante duro y bueno, me costó. Fue en París. Y este año he conseguido quedarme primero en la Copa del Mundo después de disputar tres pruebas que funciona como una liga. Música Disfruto mucho más con la naturaleza, en la roca. Siempre va a haber una distinción muy grande entre un rocódromo y la roca porque al final cada vía va a ser diferente, cada vía que hagamos va a ser otro mundo, diferentes movimientos. Música Quizás me guste este deporte mucho por las, pues igual por el momento de meditación, de concentración que debemos de tener al realizar un movimiento tanto de pies como de manos. Música La roca, pues digamos, quiero llegar a un grado que me llene satisfactoriamente como persona. No ver también, pues sé que es complicado a partir del grado que estoy haciendo, pocos ciegos hay que hagan este grado. En competición, pues llegar a ganar el Campeonato del Mundo este año que viene e intentar ganarlo. Música Música